Ya llegamos. Esperé este momento desde que regresaste. Quítate la ropa. Espera. ¿Por qué? ¿Que no te gustó? Me tengo que ir. ¿Pero por qué te vas? Saldré a buscar un taxi. Buenas noches. Está bien, vete si quieres. Vete al diablo y no vuelvas. Hola, Gurlu. Hay una sorpresa para ti. ¿Qué sorpresa? Ven a verla tú misma. Claro. La armonía entre la familia es muy importante. Así es. Gurlu ya está aquí. Halime, bienvenidos. Gracias, querida. Te deseo lo mejor de todo siempre. Bienvenido. Muchas gracias, hija. Te estábamos esperando, Gurlu. ¿Ah, sí? Tu padre sabe de él. Hay un chico scan en el departamento contable. Tu padre lo conoce. Es el hijo del profesor Sabatín. No sé quién es él. Él te conoce, te vio y le gustaste. Es un chico muy bueno. No quiso hablar contigo sin tener primero la aprobación de tu padre. Es difícil encontrar a alguien así en estos tiempos. Si ustedes responden por él, estaré contento. Espero que todo salga bien, Salí. No lo retracemos más. Vendremos dentro de tres días con ellos, si están disponibles. Claro que sí. Nosotros nos vamos. Papá, pero... Que les vaya bien. Buenas noches, señor. Hasta luego. Que la luz proteja, hija. Les deseo felicidad. ¿Obligarás a mi hermana a casarse con alguien que no conoce? Yo me casé en un matrimonio arreglado. Y gracias a Allah, su madre y yo fuimos muy felices. ¿Cómo esperas que me case con alguien a quien no amo, papá? Dime. Ya vimos de quién estás enamorada. Has traído problemas a esta casa. Nos avergonzaste. Papá. Papá. Papá, por favor, no me hagas esto. Papá, no puedo hacerlo, entiéndeme. No puedo mantenerte más aquí. No puedes entenderlo ahora. Te casarás con ese chico. Esa es mi decisión. Papá. 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 Gracias por ver el video.